muy buenas bienvenidos hoy les voy a estar haciendo un hígado de res súper rico súper fácil de hacer van a ver recuerden que los ingredientes siempre se los pongo al principio y en la caja de descripción ok vámonos entonces al paso a paso bueno miren aquí vamos a echar un buen chorrete de aceite porque esto lleva una taza de aceite yo ya más o menos al ojo calculo lo primero que vamos a hacer es que vamos a echar el hígado solamente porque lo vamos a sellar sellada significa ponerlo a fuego alto en el aceite para que se cierre por decirlo de alguna manera por por fuera y por dentro se concentre lo que son los jugos para que la carne se mantenga jugosa bueno ya esto ya está listo ven como queda un poquito dorada por fuera pues ya la vamos a retirar ahora lo vamos a retirar del sartén y ahora en ese mismo aceite es que vamos a hacer lo que es el sofrito en ven como quedan doraditas por fuera ahora en este aceite vamos a echar lo que es la cebolla el pimiento y el ajo solamente esos tres ingredientes lo vamos a apoyar un ratito lo vamos a rehogar y después entonces vamos a añadir lo demás bueno miren ya esto está listo ya se ponió un poquitito un ratito aquí y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a añadir lo que son las especies en este caso sería lo que son las dos cucharadas de pasta de tomate el orégano que ese orégano por ciento desde mi vuelta es un orégano bien fresquito bien rico el laurel el comino y lo que es el sazón completa que en este caso yo usé el de culantro con achiote echaríamos también lo que es la pimienta esto ya va al gusto de cada persona y también vamos a añadir ahora lo que sería el vino o el vino seco lo que le quieres echar ahora removemos un poquitito y echamos lo que es la sal esto también va al gusto si lo quieres un poquito más subito de sal o más bajo de sal y ahora sí después de unos dos minutos más o menos vamos a añadir lo que es la carne la carne que habíamos sellado al principio y ahora sí a fuego mínimo lo más bajito que tenga y lo dejas por lo menos una hora lo vas a dejar ahí sin moverlo sin estar removiendo mucho para que no se parta lo que es la carne y también lo vamos a cubrir de agua le vamos a echar un poquitito de agua hasta arriba para que se ablande bien lo que es esa carnitas y esto está listo miren qué rico se ve esto ahora lo que voy a hacer es que al final le voy a estar echando unas almendras picaditas si tú las tienes laminadas pues laminadas con las que tú tengas que le da un toque riquísimo esto le da un crujiente súper rico y pega súper bien prueben hacerlo para que vean qué rico queda y bueno pues lo único que me queda es agradecerle darle las gracias por ver mis vídeos por compartirlo muchísimas gracias por apoyarme dios les bendiga a todos les deseo que tengan un hermoso día